Bueno, yo siempre apago cuando bajo y se ve complicada para que si se me suelta el pie del freno, puedo frenar con la caja. Wow, esto está peludito. De lo que yo me acuerdo que esto era. Acá me voy a bajar. Miren acá. Bien me puede dar la moto un bote. Entonces me bajo. Este escalón está y lo mando por el borde. Para que no me pase esto. Justo esto que estoy haciendo. Que no me pase. Y me dé un bote encima de la moto. Entonces, bueno, este escalón está altísimo. Como vieron, para subirlo, complicada. Listo acá. Prefiero seguir abajo. Aparte cuando estoy frío. Prefiero... Es como no correr tantos riesgos. Si ven, ahí se me frena con la caja. Yo la voy soltando con el cloche. Pero no se me puede ir con mucho impulso. Listo. Aquí. Ya me subí. Pero sigo rodándola. Mira. Mucho. Listo. Ahí. Usted quito del motor. Miren, este está... estoy frío y está peludo. Entonces... Ok, acá, ok, ¿y lo que pasó? Ok, hay un escalón bárbaro. Ok, acá se me fue la moto, por ese ladito, ok, está trancada contra una piedra. Atrás. Y no lo voy a mandar por ese escalón. Ni loco. Ya toca súper despacio, al menos para que me alcance a subir este escalón. Ya. Solo con eso, ya saco el camino, miren. Se me trancó contra esa piedra, entonces no la podía correr. Ok. Ok. Fíjense acá. Acá. Voy a dar una clase. Miren esto. Claramente. Claramente. Este escalón está demasiado alto. Salir por acá es casi que imposible. A menos que seas Jarvis o Letten Bickler o alguna vaina. Y acá hay una piedra lisa por la que se puede bajar. Ahora, complicado así está. Y acá lo que pasa es que llega uno y toca seguir bajando por estas piedras y eso está bien peludo. Pero, vamos a hacerle suave. Entonces, la clase que les doy es cuando vean estas cosas donde acá hay un escalón gigante. Acá uno la tiene que bajar no sobre la moto, sino bajándose de la moto. Y yo me quiero apoyar sobre el lado interno. ¿Para qué? Si la moto se me cae, se cae. Que no me caiga encima. Que caiga hacia el hueco, pero que yo no me caiga con ella. Ese es el tip de hoy. Pero si está... Esto no estaba tan jodido. La última vez. La última vez fue hace más de cuatro años. Y con eso les resumo. Hace cuánto no venía acá. Bueno, esta está súper complicada. ¿Qué hago yo ahí? Para no hacer fuerza, hago que el motor me ayude un poquito. Porque tengo la moto apagada, ¿no? Miren acá, casi se me va para allá. Ese es el riesgo. Y por eso, yo me hago del lado de acá. Que primero se me dañe la moto. Pero no yo. La moto se reemplaza. O se repara, más bien. O alguna vaina. Acá está complicado. Porque yo no me puedo tener muy bien. Ahora sí. Ya como que bajó. Y ya la podemos acomodar. En este hueco. ¿Listo? Ok. Pasado. A ver. Siguiente reto. Es este. Miren esto. Toca siempre que yo me apoye. Y después. Lidere la moto. Si por afanado quiero que baje rápido. Y no me apoyo bien. Eso es. Señal de un accidente. Listo. Esto. Es acá. Como vieron. Hay. Hay carne de jardín duro en esta trocha. Ya me acuerdo. Que era difícil. Pero ahora la veo. Mucho más grave. Señoras. Entonces. Si vieran la inclinación. Literalmente la moto. Está. A un toque. De irse pa'lante. De dar esa volta canela que nos aterra. A todos los enduristas. Miren como será la inclinación. Para que. No me crean a mí. Que creanle a esto. Se está regando. La gasolina de la. De la tapa. Porque se voltea completamente. Y se riega. Bueno. Esto está interesante. Bajamos ya una parte. Súper complicada. Que. Si tocara subir. Pues. Creo que. No se podría. Entonces acá. Hay greda. No. Que quiero. Bajarla. Donde yo me. Sienta apoyado. Que tenga yo como. Apoyo. Constante. Ok. Ahora tengo frenada. Y con la caja. Eso. Ok. Prefiero. Hacerla. Así. Ok. Uff. Espectacular. Esa parte. Estaba ruda. Y. Creo que con esta trocha. Tiene uno para todo el día. Jeje. Ya está mucho más difícil. Antes era más. Por lo menos esta parte. Era mucho más. Sencilla. Me acuerdo que la hice. De su vida. O sea. En el otro sentido. Bueno. Acá. Seguimos sentados. Perdón. Seguimos. Jalando la de lado. No me quiero sentar. Está. Complicada. Bueno. Aquí la veo en línea recta. Hay dos líneas. Una que da la curva. Y una línea recta. Acá. Decido. Ok. Hay tres líneas. Una acá. Al lado del árbol. Izquierda. Hay una. Pero se ve que al final. Cae feo. Por acá. Al lado del árbol. Hay una. Como más segura. Y acá hay una. Entre una sana. Yo casi siempre. Evito las sanas. Entonces puedo. Intentar irme por acá. De una vez. Y después a la derecha. O por acá. Por la de la sana. Y me salgo. Voy a intentar. Hacerle. Fuerza. Cuando no es tanta fuerza. Listo. Si ven. Ahí la voy sacando. De los apuros. Sin tener que prenderla. Eso puede ser un tip. Para. Los. Jardendureros. Porque no me gustan las zanjas. Porque. Se puede pegar en el motor. Y si estamos bajando. Como la sacamos. Es difícil. Más difícil. Listo. Acá. Me recuesto. Sobre el lado izquierdo. Que hay un árbol. Pero. Está. Es un árbol. Listo. Bajo la pancita. Me sigo recostando. Me recuesto para atrás yo. Mi espalda. Ay. Cuapucha. Miren aquí acá.